Sejalta Juan Eugenio Hernández Mayoral en Praza. El jefe de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Juan Eugenio Hernández Mayoral, recortó el salario de todos los directores de su oficina. La tijera, sin embargo, no llegó a su despacho. Por el momento, Hernández Mayoral ha quedado fuera de los recortes y continuará cobrando 150 mil dólares al año uno de los más altos en el gobierno de Puerto Rico según publicó el Nuevo Día. El ex senador popular aseguró en expresiones escritas que dentro de la política pública de austeridad de la Administración, solicitó a la fortaleza en el mes de octubre una revisión de su salario, indicó Hernández Mayoral, quien no estuvo disponible para entrevista. Aunque conocedores de los asuntos de gobierno sostienen que él tiene el poder para recortarse el salario, Hernández Mayoral sostuvo que la ley que reglamenta a Praza deja esa decisión en manos del gobernador, quien hasta hace unos días no había actuado. Neemius dice, este individuo, lo único que hace en las oficinas en Washington, es tapar inodoros. Con todo lo que se come. Y el gobernador manteniendo este inútil, vago, y malcriado que se cree que se lo merece todo. Botelón como bolsa, y ese dinero entreguelón a niños con educación especial. Ramón Ramos Reyes dice, uno no ante los problemas de la economía de Puerto Rico. Otro vividor más. Busquen los gastos que el gobierno de Puerto Rico hace con este lechón en Washington. Son millones, largos, que se gastan en este lechón. Deben ponerlo en una varita, en los ranchos de Calley. Hay que usar un troc de carbón. Una inundación de grasa. Si la grasa que se saca sirve para combustible, habrán miles de carros en función. Juan Morales dice, lo que se hereda no se hurta. Mamá, papá, mis hermanitos, somos los pillines. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.